¿Cómo se puede ser realista? No seas realista. Si yo hubiese sido realista cuando estaba vendiendo latas de Coca-Cola en una esquina, no estaría donde estoy acá. Y he salvado miles de vidas de las drogas. He salvado miles de vidas de una vida apestosa, de una vida que tienen mediocre, de gente que me habla y me dice, usted es un tipo maravilloso. Yo me quedé así de, ¿por qué? Me dice, gracias a usted cambié mi vida, yo compré su libro y si usted salió con la niñez que estuvo, salió, yo leí todo su libro con la niñez que usted estuvo y cómo vivió usted, salió adelante, yo también puedo salir adelante y hoy tengo mi empresa. Odio cuando se dice, no, el pensamiento mágico, no señor, es para todos, si tú no tienes estudio, tú puedes salir adelante, si tú estás pobre, puedes salir adelante, si eres un pinche drogadicto, puedes salir adelante, si eres un alcohólico, puedes salir adelante. Ser realista, o sea, no te permite soñar, porque ser realista no te permite ver otras cosas que cuando estás soñando. Cuando se sienta tenso, o infeliz, o estresado, o empiece a tener gripes, o resfriados, estornudos, o empiece a sentirse infeliz, o no duerma bien por la noche, o comience a encontrarse irritable, o distraído, o infeliz por cualquier razón, asuma que hay algo en su vida que no está queriendo reconocer. Asuma que está efectuando una negación, que hay algo que lo tiene incómodo, y que está postergando el enfrentarlo. Es la resistencia, es el no tratar con eso lo que causa el estrés. Pregúntese, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué hay en mi vida que no estoy enfrentando? Sea lo que sea, resuélvase a enfrentarlo, resuélvase a pagar el precio, nunca cambie su paz mental por nada. Así como Prometeo robó el fuego a los dioses para llevarlo a los antiguos griegos, tenemos una leyenda de un pequeño héroe anónimo, que nos puede llenar de admiración y de orgullo al conocerla. Te quiero platicar la leyenda de los tlacuaches. Su nombre proviene del náhuatlacuatzin, tla, fuego, cua, comer, itzin, pequeño, es decir, el pequeño que come fuego. Cuenta la leyenda que al principio de los tiempos, la humanidad y los animales vivían en total oscuridad. Hacía un frío terrible que mataba a niños y ancianos, no se podía cocinar y todos vivían en una espantosa penumbra. Un buen día cayó del cielo una estrella regalándonos el fuego. Todo mundo se llenó de ilusión y de esperanza al ver su brillo y su calor. Sin embargo, había unos gigantes crueles y poderosos llamados kinametsin, quienes robaron el fuego pues lo querían solo para ellos. Los hombres intentaron recuperar el fuego sin mucho éxito, así que llegó el tiempo de los animales, quienes también vivían en oscuridad y frío. Lo intentó el águila, pero no pudo hacerlo pues sus plumas se quemaron. Lo intentó el venado, pero no supo cómo llevarlo de vuelta. Llegó el tiempo del poderoso jaguar, que en un principio era completamente amarillo, pero que al tocar el fuego, se envolvió en llamas y tuvo que tirarse en el piso y rodar para apagarse. Y hoy su pelambre manchado de negro es solamente esas cicatrices del fuego que lo envolvía. Así que llegó el turno de un pequeño animalito que nadie tomaba en cuenta, un pequeño tlacuache. Y todos decían pues cómo podría ser el tlacuache el redentor si el poderoso jaguar, ni el venado, ni el águila pudieron hacerlo. El tlacuache, triste y con la cabeza baja, se escabulló hacia la tierra de los gigantes para intentar por su parte recuperar el fuego. Él tenía una estrategia que no conocían los grandes gigantes, que era hacerse el muerto. Y de esta manera logró acercarse hasta el lado de las llamas, en donde usando su bella y bonita cola, lo metió a la hoguera que habían construido. Y una vez que se encendió, regresó corriendo, llevando en su cola una llama de esperanza. Pero antes de que nuestro pequeño héroe saliera del reino de los Kinametsin, escuchó una voz que lo condenaba y le decía, pequeño tlacuache, si llevas el fuego a los hombres debes saber que tu heroísmo no será recordado, incluso serás repudiado. ¿Aceptas esta condena? El pequeño tlacuache sintiendo el dolor que producían las llamas en su colita, asintió. Y regresó corriendo al reino de los hombres. Todos lo miraron sorprendido y lo celebraron. Lo hicieron así los grandes animales, los hombres, las mujeres y los niños. Y el tlacuache se sintió feliz y reconocido y quedó dormido al lado de las brasas. Pero a la mañana siguiente, tal y como había predicho la voz, todos olvidaron su hazaña. Y por el contrario, lo trataron como un ser repulsivo, con una cola fea, quemada y repugnante. El tlacuache aceptó el rechazo y se resignó a andar por la vida caminando por los árboles, los caminos y las bardas, mostrando su colita quemada. Pues era para él un recordatorio que había servido a los dioses, ayudando a sus hermanos y los hombres. Esta es la historia de un héroe anónimo que nos recuerda que en la vida hay personas que son capaces de hacer grandes sacrificios por nosotros sin que lo notemos y sin que lo agradezcamos. Por eso tenemos que tener los ojos y el corazón bien abiertos para darnos cuenta de lo que hace esa heroína o ese héroe que da todo por ti, sin esperar nada a cambio. Justo como lo hizo al principio de los tiempos el gran tlacuache. Y un buen día, todos nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestros rencores afloran al mismo tiempo y no nos dejan ver la luz, nos quitan energía, no podemos florecer. Y nos sentimos desvalidos y tristes, no sabemos qué hacer y empezamos a atacar el problema desde la superficie. Y nos automedicamos con alcohol, pastillas y otros vicios, pero el problema no está en la superficie, está en lo profundo, está en la raíz. Así que es momento de poner manos a la obra y poner la caza patas arriba. Ha llegado el momento de hurgar en la oscuridad. Que si va a doler, claro que va a doler. Muchos de estos traumas están directamente entrelazados con quien tú eres. Y yo sé que tú no los pusiste ahí, pero ahora es tu responsabilidad quitarlos. Sí, lo más probable es que todo empezara en la infancia. Pero no estamos buscando culpables, estamos buscando crecer. Es mucho esfuerzo y dedicación, cuesta mucho trabajo. Y probablemente nunca vuelvas a ser el mismo, pero adivina qué, eso es algo bueno. Es tiempo de empezar de nuevo, con fuerza. Hace cuánto no veo flores suyas, pero fue mi culpa mamita, yo te descuidé. Estos son tus residuos, es tu memoria, no es para que la odies, mejor compostéala. Recuerda que la historia es el terreno más fértil para un futuro brillante. Vamos guerreros y guerreras, quiero ver flores. Mi casa está enferma. Sí, un hogar también puede enfermar. Enferma por las discusiones que hay en él, por el desorden, por la acumulación de objetos inservibles, por la falta de ventilación, por la falta de limpieza. Curar una casa enferma es muy fácil. Abre puertas y ventanas, deja que tu casa respire. Dona la ropa que no usas, esos objetos que están ocupando un lugar y realmente no necesitas para nada. Llénala de cosas vivas, plantas, mascotas. Dedícale 20 minutitos solamente al día. Ponle música a tu casa. Hazla bailar. Tu hogar es tu templo y después de tu cuerpo es a lo segundo que debes darle prioridad. Disfruta de la soledad de tu casa, pero no la vuelvas un lugar solitario. Despojate de todo lo que no te gusta, airea tus armarios y coge esas prendas que tanto te gustan y haz el mejor desfile, la mejor de las pasarelas. Dedícasela a tu hogar. Canta tu canción preferida delante del espejo, saca la estrella que llevas dentro e imprégnala en todas sus paredes. Perfúmalo, mímalo, quiérelo, ámalo. Hoy es el momento de curar tu hogar. Entonces, ¿cuántas veces he reencarnado? Oh, muchas, 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 y en muchas vidas diferentes. En la próxima, serás una niña campesina china del 540AC. Espera, ¿qué? ¿Me llevas al pasado? Técnicamente, supongo que sí. El tiempo tal como lo conoces solo existe en tu universo. De donde vengo, las cosas son distintas. ¿De dónde vienes? Claro, vengo de alguna parte, alguna otra parte, y hay otros como yo. Supongo que querrás saber cómo es el sitio, pero francamente no lo comprenderías. Oh, dijiste un poco decepcionado. Pero espera, si me reencarno en otros tiempos, puede que haya interactuado conmigo mismo en algún momento. Seguro, pasa constantemente, y con ambas vidas solo conscientes de su propia existencia, nunca sabes qué está ocurriendo. ¿Y qué sentido tiene? Te miré a los ojos. El sentido de la vida, la razón por la que creé todo este universo, es que madures. ¿Te refieres a la humanidad? ¿Quieres que maduremos? No, solo tú. Creé este universo todo para ti. Con cada nueva vida creces y maduras, y tu inteligencia se vuelve mayor y mejor. ¿Sólo yo? ¿Qué pasa con el resto? No hay resto. En este universo solo estamos tú y yo. Me miraste incrédulo. Pero toda la gente de la Tierra, todos tú, distintas reencarnaciones de ti. Espera, ¿soy todo el mundo? Empiezas a entender. ¿Soy cada ser humano que ha vivido? ¿Y qué vivirá alguna vez? Sí. ¿Soy Abraham Lincoln? Y también John Wilkes Booth. ¿Soy Hitler? Dijiste horrorizado. ¿Y los millones que mató? ¿Soy Jesús? Y todos cuantos le siguieron. Te quedaste en silencio. Cada vez que abusaste de alguien, abusabas de ti mismo. Cada buena acción que has hecho, te la has hecho a ti mismo. Cada momento feliz o triste que haya experimentado o vaya a experimentar un humano, lo viviste o vivirás tú. Pensaste un buen rato. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque algún día te volverás como yo. Porque es lo que eres. Eres de mi especie. Eres mi hijo. Guau, dijiste incrédulo. ¿Quieres decir que soy un dios? No, aún no. Eres un feto. Sigues creciendo. Una vez que hayas vivido todas las vidas humanas durante todos los tiempos, habrás crecido lo suficiente para nacer. De modo que todo el universo es solo un huevo. Contesté. Ahora tienes que avanzar a tu próxima vida. Y te puse en camino. Ellos les repugnaba que lo que no fue ser humano ni estuvo revestido de carne obtuviera una distinción divina. Y para fundar la adoración de este, el quinto sol, cuentan que se mandó a hacer una gran hoguera para que probándose en ella adquirieran méritos para su transformación. Pues por medio del fuego alcanzarían la honra y excelencia. Esta voz y esperanza de convertirse en dioses juntó un gran número de personas. Y estando la hoguera encendida, las potestades pasaron primero que los humildes, pero no prevalecieron, pues aunque los animaba la ambición, los frenaba el terror. Entonces, Senteot, digno Pinsintli, la divinidad una nacida de sí misma, habló con un enfermo que ahí estaba, buboso y llagado, que en su lengua le decía Nanahuatzin. Senteot le dijo a Nanahuatzin que ninguno de los magnates se atrevería a pasar por la pura. Y dijo que se señalase a sí mismo, entrando al fuego antes que los demás. Entonces, el pobre buboso se determinó y se arrojó a las llamas del fuego, que purgaron su enfermedad y quedó hermoso y luciente como el sol. Y el premio de su ánimo y sufrimiento, pues mereció la transformación y subirse al cielo para ser adorado como un dios. Dios del cielo y de la tierra, corazón del cielo y de la tierra, Nanahuatzin, juráquem, cuculquem, el manchado, primer paso de la serpiente emplumada, conquistador, dador de conocimiento, abuelo del día y de la noche. Como si fueses a coger. Así es como tienes que vivir tu vida. No la vida fitness, no el veganismo, ninguna de esas rutinas, nada de eso sirve. Tienes que hacer todo como si fueses a coger. Por ejemplo, ¿nunca han limpiado tan rápido y tan bien su casa como cuando alguien iba a coger así improvisadamente? Eso es lo que tienes que hacer. Te levantas en la mañana, te lavas los dientes como si fueses a coger. Todos los días limpia tu cuarto, tiende tu cama como si alguien viniera a coger. Cuando cocines, vas y cocinas como si hubieras invitado a alguien. Para después ir a coger, obvio. Báñate, vístete, rasúrate, depílate, échate perfumito, échate desodorantito como si fueses a ir a una cita para después ir a coger. Aplicando esta pequeña mentira en tu vida porque nunca coges igual que yo. Vas a estar más aseado, tu cuarto y tu casa van a estar más limpios y todo, díganlo ustedes como si fueses a coger. Bienvenido al club de los que no coge nunca, pero oye, ¿no quieres venir a ver qué tan limpia está mi casa? El universo solo te dice, sí, soy feliz, sí, soy infeliz, sí. Da igual quién eres, quién no eres, lo que has hecho, lo que nos has hecho, te devuelve exactamente lo que tú crees. Por eso, yo he hecho afirmaciones, he pedido al universo, he escrito 40 veces, gracias, gracias, hecho está. Y no me lo das, porque quizá ese momento está en ellos, pero la gran mayoría del momento, estás porque no viene, porque no va algo, no sé si merezco. Mira al vecino, la mala persona y tienen dinero. Oh, me siento frustración. A todo eso, el universo dice, sí, 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 sí. Sí, entonces tengo que cambiar la narrativa. Sí, hasta que no cambia la narrativa interior dentro de tu cabeza y cómo te sientes, no vas a tener la respuesta que te gustaría tener, ¿no? Además, si tú cambias tu narrativa interior y si tú cambias tu sentir, el universo te devuelve tal. Entonces, ¿quieres decir que el universo es simple una máquina de que maximiza tu sentir y te demuestra en tu vida? Entonces, naturalmente dejarás de decir, pido a universo con esa necesidad, porque universo vas a decir, sí, estás necesitada. Te voy a demostrar cosas para que tú te sientas más necesitada. Quiere decir que tú se te sientes, wow, yo soy happy, soy súper afortunada. Universo dice, sí, eres afortunada. Y te voy a demostrar todo que te hace sentir más afortunada. Ahora, significa que tú eres poder, no el universo. Universo es como repetidor. Mientras diga, pido a universo, universo no me lo da. Estás echando culpa al universo y no te responsabilizas de tu poder. Estás dormido, baby. Verás que despertar no es ni bueno ni malo. No quiere decir que tú estás despierta, eres superior ni inferior. Si no es una simple decisión que vas a elegir vivir tu vida deliberadamente como un creador de tu realidad o seguir viviendo como una víctima de azar. Tú eliges. Y si eliges por despertar, puedes utilizar tu realidad para monitorizar tu narrativa interior, porque es un puramente reflejo de tu frecuencia interior que emite hacia afuera. Por eso la vida, cuando te hace sentir, aprovecha, esta es una oportunidad. Puedo seguir estando reaccionaria, a defensiva, y seguir diciendo, universo, la vida no hay que confiar. O, esto pasa por algo, es una maravillosa oportunidad para sacar esa frecuencia que no me sirve y soltar. Un hombre tiene dos vidas, y el segundo empieza cuando se realiza que tiene solo una. ¡Wow! Un hombre feliz quiere 10,000 cosas, un hombre solo quiere una cosa. Así que es tus desigualdades que están desigualdando tu paz, tu felicidad. Be muy cuidado de tus desigualdades. Este es el más antiguo, el desigualdado es el sufrimiento. Es lo que significa, ¿verdad? Cada desigualdado que tienes tiene es un acceso a donde vas a sufrir. Así que no te enfocas en más de un desigualdado al mismo tiempo. El universo es en una manera de que si solo quieres una cosa y te enfocas en eso, lo vas a entender. Pero todo lo demás, tienes que dejar. Güey, deja de andar a las carreras. Por eso se te pasan las oportunidades. Y esa, no la puedes dejar pasar por nada. Porque te va a explotar la cabeza y te va a arder. Te lo digo literalmente. Crear es matar a la muerte. Y te demuestro cómo. Vamos a ponernos creativos. Y escúchame. Relájate. Respira. Concéntrate. Y enfócate. Sé paciente. Determinado. Y persistente. Sin importar en donde estés. Solo haz una cosa a la vez. Y disfrútalo. Ideas, palabras y acciones. Son las herramientas que tengo para llamarme a mí mismo creador. Y puedo crear lo que se me antoje. Y para que no se me olvide. ¿A qué le estoy dando vida? Vamos a jugar a las muñecas. ¿Sí? Ponte una liga. En una o en ambas muñecas. Así como lo escuchaste. Una liga. En una o en ambas muñecas. Nadie sabe su significado más que tú. Y a quien decidas enviarle o etiquetar en este video. Ya te imaginé llegando con esa persona. Y viendo cómo traes sus ligas en las muñecas. Listas para sonreír como niñas chiquitas. Y saber que están creando algo. Recuérdate. Acomo de lugar que tienes una creatividad muy creativa. Para crear lo que crees. Reflexiona y piensa. ¿De qué forma se le presenta a Dios al hambriento? ¿En forma de comida? ¿De qué forma se le presenta a Dios al sediento? ¿En forma de agua? ¿De qué forma se presenta a Dios al creador? O sea, sé tú. En forma de este video. Ahora, estírala. Y date un azote. Hasta que chilles. Bueno, no. No es un acto masoquista. Es un acto de creación. Porque es un recordatorio de quién eres. Y quién quieres ser. Hacer. Y tener. Y no existe nada que no pueda ser. Hacer y tener. Me voy a concentrar en algo específico. Durante ese momento. Un minuto. Una hora. O todo un día. Dependiendo de mi persistencia y determinación. Y voy a fomentarme. A recordar que tengo poder. Ten en cuenta. ¿Qué quieres crear? Te pregunto. ¿Qué quieres crear? ¿Lo tienes claro? Comienza por cosas simples. Una buena comida. Una buena bebida. Una actitud. Un billete o una moneda en tus pantalones o en el piso. Algo que sea creíble para ti. Cuéntame cómo te va. Esta herramienta. Es súper poderosa y no estoy jugando. Porque si trabajas y te aplicas. Vas a ver por ti mismo. Todo lo que puedes hacer. No te estoy pidiendo un título. Dinero o cualquier cosa mundana. Págale al máximo, creador supremo. Con tus pensamientos. Palabras y actos. Un ligazo. Te va a recordar. Que hay trabajo por hacer. Solo da el primer paso. Y quiero ver que alguien te detenga. Yo soy creador. Dilo con todas sus letras. Aunque te pese. O te arda. Con un ligazo. A cada rato. Chíngate. Presiónate. Cuando pides que llueva. Tienes que lidiar con el lodo. Y si hay algo imposible de hacer. Lo voy a hacer yo. Hun Yuan Ling Dong. Hun Yuan Ling Dong. Chíngate. 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 Chíngate.